¿Sabías que COGNIA es un organismo internacional que acredita la calidad de los procesos educativos a nivel mundial, encontrándose en más de 85 países, acreditando 36 mil instituciones que representan 5 millones de maestros y 25 millones de estudiantes? En respuesta a su confianza, padres de familia y alumnos de nuestra institución, Colegio Mexicano ha iniciado el proceso de acreditación con este organismo para obtener el sello de excelencia que nos permitirá ser reconocidos alrededor del mundo por nuestro nivel de compromiso y altos estándares educativos. Esto permitirá que nuestros estudiantes logren la movilidad a través de cualquier institución educativa en el mundo que cuente con dicha distinción. Porque su hijo merece lo mejor, estamos siempre a la vanguardia para ofrecer la mejor educación para nuestros alumnos. Orgullosamente, Colegio Mexicano.